Música Ya hacen coñín de aquí lo que es la Santolina Que está aquí, veamos que ya está en una flor de potent, ya ha obert Ya es el momento Y hay alguna que, por ejemplo, esta de aquí de abajo Es más alta para coñir, es más pronta Pero esta de aquí abajo Ya está en una perfecta para introducirla Tiene una amargura importante Por tanto, introduiremos en nuestro herbero No mucho Santolina, pero tiene un sabor muy potente Con el rabé de gat Y el timón, he dicho que son las tres herbes típicas Pero a mí la preferida es el rabé de gat Tal vez porque es la menos conocida fuera del ambiente rural Tú vas a la carne y preguntas por el rabé de gat Y mucha gente no sabe lo que es Cuando coñimos la camomila amarga Tenemos que comprobar que muchas veces Queden restos del año anterior También queda un poco de rabé de gat del año anterior Entonces, al tallar, no lo hemos de tallar al engros Sino que hemos de mirar Más o menos un ramillo a ramillo Y vamos a quedar con los que nos interesen Porque la planta muchas veces, como no se coñen todas Tiene suficiente De lo que va a sobrar De los otros años, ¿eh? Aquí tenemos una herba que normalmente la gente dice que se gasta Només para la pizza Y que es la orega Y aquí tenemos diferentes variedades La orega mejorana Y la orega vulgar El pere de cria aquí, como podéis ver Tiene una salud importante, ¿eh? Está precioso Está tirando a las flores La mejorana ¿Y vos puedes decir alguna cosa más De las oregas? Del su olor, la diferencia? No, los aromas tienen aromas dulces La única que es el... El orega no diría que es el último Y así tiene un aroma un poquito más ácido, más agra Pero este tiene un aroma... Muy dulzón Sí Entonces siempre hay mucho en condimentos, en infusions Y también para herberos Sí, y como planta medicinal, claro Claro, porque tiene propiedades contra cuando no está mal al, contra la calentura ¿Vale? Y ahora vamos a coñirle un poco para el nuestro herbero Con el permiso de pele, obviamente ¿Vale? Muy bien Muy bien Veamos aquí un par de ramillas Aquí tenemos el timón mascle Veamos que crece también juntos, aquí en el margen Junto a las calenturas estas El timón mascle Se gasta en muchas receptes Es de la familia del timón Y es puede ver Y hace un olor peculiar Hay gente que no le acaba de llegar mucho El sabor y el olor del timón mascle Pero muchas receptes del herbero, tradicional Lo encontramos Por tanto, coñiremos un poco Y después ya veremos Cuando hacemos la nuestra recepta propia Veremos si lo clavamos o no lo clavamos al herbero Tiene una característica importante Y es que tira como una tija Cap a dalt, ¿Veis? Entonces es una planta de baja estatura en general Y la tija puede llegar a unos 20 o 30 centímetros ¿Vale? Tiene un olor Podría decir que recuerda el timón La fulla Es semblante del timón Y el sabor es poco diferente El timón mascle Tiene un olor Semblante del timón En alguna manera Pero es un olor Més brusco No es tan fin No es tan delicado Yo últimamente No le enfique al herbero Porque le lleva matices y tapa muchas otras herbes Pero claro, eso no es una opinión personal Al final el herbero lo tenemos que hacer como a nosotros nos gusta Porque la variedad de herberos es muy grande Basándose en los tres componentes que ya han dicho Después tú puedes jugar mucho Fenerlo más mentolado Més cítrico Y eso ya será debat del gusto de la persona Més fresco Més contundente También si vens más a l'hivern O a l'hivern hace más fred al tu pueblo o no Cambiará un poco también la textura que tú vayas a buscar El timón mascle Que es la época de recolección Ahora Hemos visto que los títulos van hacia abajo Que son potentes Y No hace mal el olor Pero No sé Digo que es Tiene unos matices que a mí no me acaben de De conjugar Con la barra general de los otros herbes De todas maneras vamos a cogerlo Lo pondremos aquí al cistell Y lo guardaremos para hacer Algún herbero puede ser Cuando haremos diferentes botellas Podemos hacer diferentes receptes también Si uno hace botellas por ejemplo De litro y medio O de tres litros Pues puedes jugar Y decir Mira esta voy a hacerla de una manera La enfocaremos En un punto de vista Més cítrico En un punto de vista Més anisado Podemos aplicarlo En fenolles O un punto de vista Més mentolato Més herba sana Més poliol Etc Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!